DJ Byron, te suelta uno, uno solito, para que te limpies los oídos, con este copito Johnson. Sime, 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 yo, yos, hume tupanye kandi jaba, masika nakiangazi, ni mbedi omunduki ya kwe. Manga la kondiyo peliwe, chitupari lanko bwana Ukithara ushambaniwe, jahita tusumbuwa ho Manyoko ya kiwike, Manyoko ya mewike Jue kumepucha jamba, nyevena panga patika Kweleke machambaniwe Sime, sime, sime yoyo, sime tupanye kazi jamba Asikana kiangazwe, jemedi obutu biyakwe Manga la kondiyo peliwe, chitupari lanko bwana Ukithara ushambaniwe, jahita tusumbuwa ho Manga la kondiyo peliwe, chitupari lanko bwana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.